Continuamos con más información y luego de lo que fue el resultado electoral de las PASO, un vecino de nuestra ciudad, ex concejal Carlos Rico quería dejar su opinión al respecto, con él vamos a hablar. Carlos, buen día, muchísimas gracias por comunicarte con la radio. No, al contrario, el punto agradecido soy yo que me atienda. Así que un saludo muy grande a la gente de la radio y a toda tu numerosa audiencia. Y bueno, mirá, yo lo que quería referirme con el diario del lunes, con un resultado ya puesto de las elecciones, el desastre que esta gente ha convertido los destinos del país, ¿no? Yo creo que han demostrado de una buena vez por todas su falta de inteligencia, de capacidad, de diálogo, de todos los objetivos importantes necesarios que se hacen para poder, digamos, gobernar y hacer funcionar una democracia incipiente como la nuestra y que las instituciones cumplan con sus obligaciones y responsabilidades que tienen. Bueno, esta gente carece de las virtudes mínimas para hacer funcionar todo eso, ¿viste? O sea, esta es el, digamos, la situación más desastrosa desde el punto de vista político en la historia de nuestro país, en la historia reciente, ¿no es cierto? Esto supera la crisis del 2001 porque dentro de los partidos políticos había gente con capacidad e inteligencia para, digamos, superar esta crisis. Esta gente nos lleva al colapso. Así que yo creo que, querido Andrea, eso es lo que hay que evitar. Fíjate vos, ha vuelto el caníbal Fernández, y no lo digo en una forma despectiva, lo digo, mejor dicho, lo hago en una forma descriptiva. Él funcionaba en un programa de radio que se llamaba Los Caníbales, el C5N, y ahí destripaban a cuanto político-opositor caía al centro de la mesa. Se les ha borrado la sonrisa, y yo creo que aparte de la alegría del triunfo, tanto la gente honesta de un lado y del otro de los distintos partidos políticos que existen en este país, debieron estar muy preocupados, Andrea, porque esto somos, digamos, podría ponerle con esta elección, en el caso que se repite en noviembre, algunos límites, pero el cambio de paradigma que este país necesita, no lo puede hacer solamente cambiemos, ¿no es cierto?, que hay que sumar fundamentalmente al peronismo, y decir, bueno, ¿qué hacemos con este país de una buena vez por todas? y vamos a ver si nos sentamos en una mesa a proyectar los 50 años de futuro. Terminemos, digamos, de una buena vez por todas, con la prebenda esclavizante de todas las asistencias sociales que el país necesita, y empecemos a reconvertirla en cosas distintas y diferentes, para que la gente nos crea, porque estos estúpidos, viste, mirá, si no hay inversiones, no hay trabajo, y acá materia prima para inversiones las hay, y nos sobra. El gran problema que tenemos es que no nos cree nadie, que un país rico como este, nadie puede creer que lo hayamos convertido en una gran villa miseria en términos de 20, 25 años. Esto lo hicieron en la provincia de Buenos Aires, lo hicieron los gobiernos feudalistas de las provincias, del color político y de ideología que hubo gobernando y sigue gobernando hasta ahora, y bueno, y de una buena vez por todas hay que replantearse que así, así el colapso nos va a destruir. Y yo creo que hay que hacerlo entre todos, mirá, yo no tengo grandes diferencias con amigos del peronismo de hace muchísimos años, son más las coincidencias que tengo. Así que mirá, yo creo que la única gran diferencia que puede haber en una mesa donde nos sentemos, digamos, es un plural, yo no me voy a sentar, pero donde nos sentemos todos, es la honestidad, los principios y las conductas. ¿Por qué evidentemente hay gente que a lo mejor vos obligadamente te vas a tener que sentar porque este gobierno del pusilánime Alberto hay que sostenerlo hasta el último día? Pero de ahí en más, esto, en estos dos años empezamos a necesitar urgente un cambio, esto no va más. ¿Con que se le haya borrado la sonrisa al kirchnerismo de la cara y se le haya caído en suelo su petulancia y su arrogancia? Mi querida Andrea, a mí no me bastan, ¿viste? Yo creo que nos acercamos al momento de las grandes decisiones. Si de la destrucción han salido tantos países, pero tantos países, ¿cómo no podemos salir nosotros donde nuestra riqueza estratégica lo supera, pero en porcentajes y niveles, digamos, tremendos, con exponenciales geométricos son las diferencias que tenemos? Nosotros seguimos sumergidos en la miseria y ellos, fíjate vos, una isla de miércoles como Taiwán, un país destruido como Vietnam y Camboya, para citar algunos ejemplos. Pero fíjate lo que son los países que tenemos cerca en nuestra América y que han seguido al pie de la letra estos sistemas que decir, mirá, vamos a ayudar a la pobreza, vamos a secarle plata a los ricos para dar a los pobres, y fíjate cómo están, cómo han crecido, que mirá, Cuba, Nicaragua, algún que otro país centroamericano y Venezuela. Bueno, yo creo que estamos lejos de Venezuela, no vamos a ser nunca Venezuela, pero, digamos, vamos a estar en ciertos límites en comparación con esos países que no nos van a hacer nada bien en la medida que siga este desastre. Así que, bueno, yo, ya te digo, sigo teniendo una cierta dosis de optimismo en la medida que la oposición no se quede en la alegría del triunfo y, digamos, hemos reconquistado la República, y la oposición, digamos, del peronismo histórico, honesto, decente, trabajador, siga pensando que la única solución es este populismo infame. Si esas dos cosas ocurren, no tenemos solución ahora. Si ambas partes, mi querida, piensan distinto, la oposición se plantea un cambio de paradigma, no las pavadas electorales que hasta ahora plantearon, o sea, un cambio en serio, vamos a cambiar para los futuros 50 años. Y un gran sector del peronismo, del partido que nos gobierna, piensa en la misma forma, saldremos del pozo. Si no, viste, seguiremos sufriendo y acostumbrándonos. Viste. Fijate vos ahora estos aumentos miserables que han dado con la única intención y objetivo de tratar de ganar una elección que la tienen perdida. Y a lo mejor la ganan porque, viste, los huevos se encuentran en la canasta. O a lo mejor, viste, disminuyen las diferencias. No sé. Ya te digo, viste, yo voy a esperar hasta el lunes después de las elecciones generales. Pero, Andrea, querida, yo quiero decir a esta gente que no le están regalando nada. Con estos pesos miserables que entregan, le están dando un préstamo a la gente que el año que viene lo van a tener que pagar con interés. No sé si a este gobierno o a quién, pero que evidentemente va a triplicar o cuatriplicar por el desastre económico que están haciendo la plata que le han prestado porque no le han regalado nada. Le han prestado plata al Estado, plata que es de todos, plata que es tuya, mía, y de 45 millones de habitantes la han regalado a sectores que piensan que es el voto que necesitan para ganar. Son unos miserables, unos canallas, y aparte son brutos. Son brutos, carecen de toda inteligencia. Y son corruptos. O sea, la carencia de inteligencia y la corrupción hace una mezcla letal en una clase política que nos gobierna. Y si esta gente sigue, bueno, mirá, Andrea, no lo digo dolorosamente y con mucha pena, si no hay un cambio, sí, mirá, vamos al colapso. Y la oposición que asuma la responsabilidad que tiene. Se deje de decir pavadas y piensen, se junten a pensar porque algunos de los que tienen la oposición, algunos dirigentes piensan, son respetables, lo mismo que del peronismo y si decir, muchachos, pensemos un país es para los próximos, no te digo 50 años, bueno, modestamente para los próximos. Bien. Carlos, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información, por tu opinión, como siempre. Bueno, no, gracias a ustedes, ¿eh? Les mando un beso grande a todos. Bueno, hasta cualquier momento. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Carlos Rico, trazando un balance de lo que dejó el resultado electoral y las acciones posteriores de todas las fuerzas políticas. Gracias. 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 Gracias.